Comunidad. Como todos ya saben, hoy en día hay tanto contenido de mala calidad que pasamos más tiempo buscando algo entretenido o algo interesante que viéndolo. ¿Quién no ha perdido horas en cualquier plataforma pasando de una producción mediocre a otra hasta que por fin te decides por algo? Por fin encuentras algo que parece que vale la pena, lo pones y después de 10 minutos lo quitas porque resulta que es una mierdolaga. No sé a ustedes, pero a mí eso me pasa todos los días. Y por esa razón es que el año pasado inauguramos esta sección de peores series del año. Un espacio donde podemos quejarnos de esas series que nos hicieron perder el tiempo, nos aburrieron y nos hicieron llorar sangre de la desesperación. Como siempre les pido, pausen este video y en los comentarios pónganme por favor su lista de las series que a ustedes les parecieron terribles para que todos en esta comunidad queden advertidos y no cometan el mismo error de perder su tiempo en verlas. Dicho esto, comenzamos. En el número 10, Obsesión de Netflix. Si no saben de qué les hablo, no se preocupen, no se pierden de nada. Obsesión es otra serie de suspenso erótico para Señoras Calientes. Y ojo, no digo esto de forma despectiva, yo tengo una tía que le encantan estas producciones y siempre me las recomienda. Y de hecho me pregunta, ¿por qué no has hablado de estas series? Son buenísimas. De hecho, tiene un grupo de Señoras Calientes en Facebook donde estas mujeres se la pasan recomendando este tipo de material. Así que entiendo que hay público para esto y por eso Netflix las hace. Si no me creen, solo pongan erotismo en búsqueda de Netflix. Y verán la cantidad de producciones de baja calidad que les aparecen. De hecho mi tía me recomendó Perversa Adicción con William Levy. ¡Una basura! Y Obsesión es igual de horrible y deprimente. Es un thriller erótico barato y que en realidad es solamente un pretexto para mostrar gente practicando el viejo mete y saca, saca y mete. En este thriller erótico, un cirujano millonario tiene una aventura con la prometida de su hijo. Por Dios, ni la Rosa de Guadalupe se había atrevido a tanto. Cuatro episodios aburridos, lentos, sin nada de suspenso, sin nada interesante, no hay química entre los actores, no hay nada de pasión. Les juro que he sentido más emoción en un funeral de zombies. Los personajes y lo que les pase nos valen madre y lo peor de todo es que ni siquiera hay nada de erotismo. Las escenas del chucu chucu no tienen nada de candentes, están de flojera. Al final, Obsesión es solamente una copia barata de Damage, la película de 1992 con Jeremy Irons y Juliette Binoche. Y hablando de copias mal hechas, en el número 9, Godham Knights. Santo Cristo Redentor. En esta historia, Bruce Wayne ha muerto. Y ahora, su hijo adoptivo hace una pandilla con los hijos e hijas de los enemigos de Batman. Y sí, ya sé, esto no suena mal. De hecho, podría haber sido interesante si no hubiera sido hecho por un montón de inútiles incompetentes. Esto tiene menos sentido que Riverdale. Con decirles que la última temporada de Élite es más emocionante. Y ojo, si soy honesto con ustedes, no esperaba nada de esto. Yo solamente quería pasar una tarde de domingo desconectado viendo alguna cosa entretenida. Y vaya que salí decepcionado. Las actuaciones de pena ajena. Nadie se salva. Nadie. Los personajes son detestables. Uno peor que otro. El hijo de Batman es humillado en todos los capítulos y supongo que eso le pasa porque es un hombre telosexual blanco. Y eso no es lo peor. Lo peor es que las coreografías de acción son pésimas de muy baja calidad. La historia es aburridísima. Los diálogos son ridículos. Los chistes que hacen son vergonzosos. Y los efectos especiales tienen la calidad de un videojuego de hace 20 años. Les juro que ir al dentista a que te saque las muelas del juicio sin anestesia es mucho más divertido que ver 10 minutos de esta serie. Y ojo, si pensaban que esto era malo. En el número 8, Robin Hood. Sí, hay una serie de Robin Hood. Y agárrense, porque en esta versión Robin de Sherwood se ha convertido en una mujer empoderada de piel oscura que lucha contra el hombre blanco opresor y está decidida a destruir el patriarcado. Y si pensaban que esto que les he dicho suena de la Verge, pues les tengo una mala noticia. Esto es mucho peor de lo que les dije, de verdad. Es mucho peor de lo que creen. Con decirles que después de mirar el primer episodio completo, sentí que me habían hecho una lobotomía, de verdad. Esta serie te deja idiota. Y en serio, yo de verdad me pregunto, ¿cómo es que algo así logra producirse? Hay tantas ideas tan buenas que nunca logran hacerse. Hay tantas series excelentes que son canceladas después de la primera temporada. Y en vez de renovarlas, ¿hacen esto? ¿Gastan el dinero en esto? Aquí no hay nada que se pueda salvar. El guión es simplemente horrible, de verdad, absolutamente horrible. He visto películas triple X, mejor escritas, mejor actuadas y con mejor producción que esto. Los actores solamente escupen sus diálogos y no saben actuar. Y si eso no fuera suficiente, todos los personajes son insoportables. De verdad, no te interesa nada de lo que les pase. Y ya no me hagan hablar de las escenas de acción, son de pena ajena. Al creador de esto debería de haberle dado vergüenza hacer una serie como esta, pero no. El señor usa la vieja y confiable, si no te ha gustado es porque eres, ra 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 racista, una completa desgracia. Y hablando de desgracias, en el número 7, el reality de Wendy, perdida pero famosa. Uno de los pocos programas mexicanos que vi este 2023 y no valió la pena. Una completa pérdida de tiempo. Y si no me creen, pueden ver el primer capítulo en YouTube, está gratis. Para que vean que no se pierden de nada. Y miren, creo que todos sabemos que Wendy Guevara se convirtió en un fenómeno después de su participación en la casa de los famosos. Y eso lo hizo gracias a su espontaneidad, su naturalidad y su franqueza. Con esas tres cosas logró conquistar al público. Bueno, pues hagan de cuenta que le quitaron todo eso, la convirtieron en una actriz promedio y genérica de Televisa y la pusieron a narrar todo lo que vemos en pantalla. Bueno, pues salí de la casa de los famosos y me hicieron entrevistas. Sí, eso es lo que estoy viendo, que saliste de la casa y te hicieron unas entrevistas. Luego fui a algunos programas de Televisa y me saqué unas fotos. Sí, 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 es lo que estoy viendo, ya lo estoy viendo, no necesitas decírmelo. Luego fui a mi casa y mis amigas me trajeron pozole y cueritos. Una vez más, sí, ya estoy viendo eso, pero ¿de qué platicaron? ¿Qué chismes les contaste? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? Y luego un señor llegó con un vestido. Carajo, que sí, ya sé, ya vi que un señor llegó con un vestido. No necesitas platicarme lo que estoy viendo. Esta es una producción de paupérrima calidad. El que haya producido esto no tiene ni idea de cómo se produce un programa de televisión. Nunca vemos a Wendy interactuando con esa naturalidad. Esa naturalidad que conquistó al público. Solo nos cuenta un resumen de lo que ya estamos viendo. Este es un programa barato, chafa, que no logra capturar el verdadero carisma y la espontaneidad de Wendy. Es aburrido y no pasa nada interesante porque parece que todo se hizo al aventón, solo para capitalizar el éxito de Wendy. La historia es bastante genérica, con unos agentes que se les borra la memoria y que ahora en cada capítulo tratarán de recordar quiénes son y qué les pasó. Amazon se gastó 300 millones en solo 6 episodios de una serie que nadie vio. El gran problema de esta serie es que no se hizo porque había alguien que tenía una gran idea sobre un show de espías. La idea original de los ejecutivos era crear una franquicia que pudiera tener un montón de spin-offs, muy al estilo de Marvel o de Star Wars, donde cada año sale algún producto derivado del original. Así que la idea de inicio no es una idea creativa sino una idea de negocios. Nunca se preocuparon por tener una buena historia, una historia interesante o entretenida, sino que su preocupación era que la serie tuviera ciertos elementos que pudieran ser vendidos y copiados una y otra y otra vez. En otras palabras, se preocuparon más por crear un negocio que por crear una serie que a la gente le gustara, como por ejemplo lo hicieron con Richard. El resultado de tal decisión es que este es un producto genérico sin identidad propia, un Frankenstein hecho de pedazos de todos los thrillers de espías de los últimos 20 años. En otras palabras, escritura perezosa con diálogos vergonzosos que dan cringe. Y yo me pregunto, ¿cuándo entenderán los directivos de las empresas de streaming que el negocio de la televisión no es lo mismo que vender galletas o ropa? El negocio de la televisión o del cine es vender experiencias, es entretener a la gente, no es el negocio de vender productos. La televisión es entretenimiento y hay que enfocarse en entretener a la gente. Yo de verdad creo que todos estos ejecutivos deberían de ver la serie de The Offer, a ver si así logran entender que lo importante en este negocio es la historia. Y si tienes una buena historia, lo más seguro es que harás dinero. Si tienes una mala historia, difícilmente será un éxito. Y hablando de malas historias, en el número 5, Ahsoka. Santa madre de Dios, qué pedazo de basura. La historia se mueve a la velocidad de un caracol. Los personajes se tardan horas en contestar un diálogo, hay un montón de silencios. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Tenemos que hacer algo. No. ¿Qué mierda es esto? La actriz principal cree que con cruzarse de brazos eso le va a dar misticismo y profundidad a su personaje. Las actuaciones son planas, nunca muestran ninguna emoción, parece como si les hubieran succionado el alma a estas actrices. O quizá lo que pasó es que a todas estas actrices les inyectaron botox en la cara y por eso no pueden expresar nada. Con decirles que este robot expresa mucho más que todas las actrices juntas, y a eso asumémosle que ninguno de estos personajes tiene carisma. Y si eso no fuera suficiente, las coreografías de acción están hechas torpemente. Y les juro que he visto en YouTube videos de aficionados. He visto videos de fans hacer cosas mucho más impresionantes. Si tuviera que resumir Ahsoka en una sola palabra sería aburrida. Actuaciones aburridas, historia aburrida, peleas aburridas y diálogos aburridas. Y hablando de cosas aburridas, en el número 4, Secret Invasion, Invasión Secreta. Ah, Marvel es un desastre y esta serie lo demuestra. Una completa pérdida de tiempo y de dinero. De verdad, mejor hubieran donado todo ese dinero a un albergue de perritos. ¿Se acuerdan de Nick Fury? Bueno, pues ahora es un viejo deprimido que está casado con un transexual y se la pasa llorando en todos los capítulos. Bueno, yo también lloraría si fuera parte de esta serie. ¿Qué te pasó, Samuel L. Jackson? ¿Qué te pasó? Antes eras chévere. Una vez más, esta es una serie de la que nada se puede rescatar. Los créditos de inicio están hechos con IA y son horribles. Se supone que este es un thriller de suspenso y no hay nada ni de intriga ni de tensión. Esta miniserie de seis capítulos tenía el doble de presupuesto que Oppenheimer, o sea, 200 millones de dólares, y parece una serie de bajo presupuesto hecha la ventón. Yo de verdad no entiendo cómo hicieron para que personajes que ya conocíamos, personajes ya establecidos que nos importaban de alguna manera, aquí no nos importan nada. Nos vale madres. De verdad tienes que ser un terrible escritor para que algo así suceda. Y ya no hablemos del terrible villano pésimo, y hablando de cosas pésimas, el ritmo de esta serie es lenta y aburrida, sin ningún desarrollo de personajes, con muy poca acción o muy poco espionaje. Y lo peor de todo es que las motivaciones de los personajes están mal escritas y mal presentadas. Resulta ahora que Nick Fury les prometió a los Skrulls que les encontraría un planeta donde podrían vivir. Y como se ha tardado un poco en esta tarea, pues los Skrulls se cansaron de esperar y ahora quieren destruir a la humanidad y quedarse con la Tierra. No, pues, wow. Y estos son los escritores, los que escribieron esto, son esos escritores que hacen huelgas y piden más dinero. Más dinero, ¿por qué? Primero aprendan a escribir, aprendan lo que es un arco de personaje, hagan una serie entretenida y luego exijan. De verdad, yo me pregunto cómo es que alguien puede hacer un show tan malo. Es como si contrataran a personas que ni siquiera saben lo básico en cuanto a escribir o producir un programa. Y lo peor de todo es que tenían un buen elenco, un elenco de primera totalmente desperdiciado. En el número 3, la maravilla de The Idol, de HBO. ¡Qué mafufada! Creo que lo único bueno de esto es que solamente dura 5 episodios y no habrá una segunda temporada. The Idol fue creada por el cantante The Weeknd y el hombre que nos trajo euforia. ¿Y qué hicieron estos dos? Una abominación. Una abominación disfrazada de un comentario mordaz sobre la industria de la música. Y de verdad, no les miento, durante los 5 episodios que dura esto, me pregunté cuál era el punto de todo esto. Lo que podría haber sido una crítica profunda de cómo el negocio del entretenimiento devora y explota a las chavitas, de cómo les quitan su personalidad y su autenticidad y las convierten en productos sexualizados. Y luego, cuando no les funcionan ya, las tiran como un pedazo de basura, cosa que le pasó, por ejemplo, a Britney Spears, bueno, pues eso que pudo ser una crítica profunda se convierte solamente en un pretexto para que The Weeknd pueda sabrosearse a la hija de Johnny Depp. Una completa desgracia. Y hablando de desgracias, en el número 2, Reina Cleopatra en Netflix, Santa Madre de Dios. Cuatro episodios de pura cochinada, pero supongo que no podemos esperar menos de un ser humano como Jada Pinkett Smith, que es la productora de esto. Por supuesto, como ya es costumbre, los creadores dijeron que si no te gustaba esta miniserie es porque eres ra ra racista. Lo peor de todo es que se supone que esto no es ficción, no es imaginación, es una docuserie, o sea, un documental actuado. Y se supone que un documental debe de tener rigor histórico, o sea, debe de ser lo más parecido a la realidad, a la verdad, a lo que realmente pasó. Y aquí ponen a esta señora, que además creo que es una profesora, a decir que mi abuelita, sí, escucharon bien, mi abuelita me dijo que no importa lo que te digan en la escuela, que Cleopatra era negra porque era de África. Ah, o sea, lo que estás tratando de decir que todas las personas nacidas en África son negras? ¿No es un poco racista eso? Además, no, Cleopatra era de ascendencia griega macedonia, así que esto está lleno de errores históricos. Es difícil tomar esta miniserie en serio cuando hay errores en casi todas las escenas. Por ejemplo, errores de vestuario, errores en las batallas, errores como ponen a Cleopatra en lugares y eventos en los que sabemos que nunca estuvo ahí, y todo envuelto en un diálogo ridículamente infantil. Ah, y ya no hablemos de las actuaciones, esto es un ejemplo de cómo Netflix empuja ciertas agendas y quiere cambiar la historia. Y así, llegamos a la posición número 1, la posición del deshonor. En el número 1, la peor serie del 2023, Vilma. 10 capítulos de pura mierdolaga. Les juro que los escritores de esto solamente usan a estos personajes para sacar todas sus frustraciones. Yo creo que mejor deberían de ir a terapia. Estos no son Fred, Shaggy, Vilma y Daphne. Sí, se parecen, usan sus nombres y su ropa, pero sus personalidades han cambiado. Los escritores usan a estos personajes solamente para quejarse de lo que no les gusta de sus patéticas vidas. Esta serie es una monstruosidad atroz, metahumor lleno de referencias populares que no funcionan. No te ríes ni una sola vez, ni siquiera una risita chiquitita, además de que tratan de pasar sus discursos sexistas y racistas como chistes. O sea, que convirtieron a Vilma en un personaje molesto e insoportable y que cualquier cosa que sale de su boca es ofensiva. Pero las cosas que dicen ni siquiera están escritas como chistes, son solo comentarios groseros y ofensivos para sacar sus frustraciones. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que esto está hecho así a propósito. Los creadores de esto quieren ofender a la gente y así lograr que más y más personas vean la serie. Y lo peor es que lo lograron, les salió su numerito. Un absoluto insulto. Uno de los peores programas jamás realizados sin exagerar. Y de verdad, es una lástima, porque la animación es bastante buena en muchos momentos y hacen que las cosas visualmente sean interesantes. Pero cuando tu único objetivo es ofender e insultar a la gente, pues mereces estar en el número uno. Y con esto hemos llegado al final de lo que para mí son las peores series del 2023. Ojalá que en los comentarios me compartan las suyas y así evitemos que más gente pierda su tiempo viéndolas.